Hola a todos queridos amigos y amigas. En el día de hoy les voy a tocar un tema que es bastante importante porque a veces nos parece que nos están restando visitas a los videos, ¿verdad? Todas las personas que hacemos videos pues queremos tener visitas. Entonces, YouTube sí quita las visitas y en breve les voy a explicar la razón de por qué las quita. Muy bien, aquí tenemos una fundamentación bastante lógica y es que todo lo que aparentemente, según he podido estar investigando, un bot que es un programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas a través de internet, es lo que YouTube elimina porque son visitas de poca envergadura o visitas rápidas que simplemente parecen hechas por un robot o de lo contrario están hechas por un robot. O sea, que cuando nosotros tenemos en un video cualquiera sea una cantidad de visualizaciones de, por ejemplo, no sé, 600 visualizaciones y de pronto aparecen 400, 200 fueron muy rápidas. O sea, no estoy diciendo que sean de bots, pero sí que son personas que entran y salen inmediatamente y entonces no se están contando como visualizaciones. De momento se cuentan, pero luego YouTube las borra. Hasta aquí entonces, queridos amigos, este, ¿verdad? Esta explicación espero les haya gustado. Como siempre, su amiga, Marta Peña, que sin duda estará a su lado. Gracias por ver el video.